No sabemos todavía, estamos definiendo, pero creería que no. ¿Novimiento por el Día del Padre? Sí, muchísimo. ¿Se vende? ¿Ustedes ropa? Sí, bastante. Tenemos promociones con tarjeta, así que sí, se vende mucho. ¿La gente piensa escatima o no escatima? Sí, da muchas vueltas, pero van bien, así que sí. ¿Vito realidad el cansancillo y las medias para el Día del Padre? Muchísimo. O sea, es lo que más sale. ¿El lunes abren? No. No, no. ¿Las ventas cómo vienen? Medianamente bien. ¿Pero se mueve la gente? Medianamente bien. Medianamente bien. ¿Están eligiendo regalito para papá, no? Sí, sí. Bueno, no importa, de espaldas, quédense de espaldas como testigos encubiertos. Eligiendo ropa, siempre viene bien. Sí, ropa, ropa, sí. ¿Elige mamá, elige la hija? Las dos estamos viendo. Bien. ¿Y buscando financiación o lo que les gusta? No, no, ofertas sí. Al contado están buenas las ofertas que te dan, así que... Al contado hay siempre muy buen descuento. Hay que aprovecharlas. ¿Y un regateo nunca está de más? Sí, no sé. Pero la verdad que nos sorprendió cómo está todo y se ve muy bien como regalito. Y aparte hay mucha variedad, hay opciones para regalar. ¿De dónde arrancamos más o menos con un perfume...? A partir de 800 pesos ya tenés para hacer regalito. Sí, la verdad que sí. Esta semana, por el Día del Padre. ¿Se movió? Sí, sí, sí. Se está moviendo. ¿Esta fecha una de las puestas fuertes que ustedes hacen? Y sí, esta semana, digamos, para mí que se está moviendo más que nada por el tema del Día del Padre, bueno. Y sí, esta semana todo bien, esta semana. ¿La actitud del cliente? Bien, positiva. Pero pidiendo descuentos... Sí, mucho descuento y con tarjeta y, bueno, prácticamente con todas las tarjetas y, bueno, y vendiendo, digamos. Más que nada por el tema de la tarjeta. ¿Lunes abren? Eh, el lunes no. ¿No? No, el lunes es feriado. Bien.